Hola, ahora les voy a demostrar cómo funciona nuestro equipo GPS. Bueno, una vez que ustedes instalan lo que es nuestro equipo, que consta de lo que es su arnés de conexión y su receptor de GPS, como pueden ver es de tamaño compacto y nosotros fabricamos nuestros equipos, así que tenemos lo que son nuestras tabletas y bueno, y todo lo que es nuestro circuito ya terminado. Por eso es que le otorgamos un año de garantía, nuestros equipos no son chinos, nosotros fabricamos y diseñamos. Bueno, una vez instalado nuestro equipo, le hacemos una llamada, el equipo identifica la llamada y va a mandar el mensaje. Y colgamos terminando el primer tono. Ahí terminó el tono, ahí colgamos, no entra buzón e inmediatamente nos va a llegar el mensaje de texto. En este caso ya llegó el mensaje, lo vemos, acá bueno, hice un mensaje nuevo, vemos, nos manda lo que son los números de la coordenada, no se alcanzan a ver en el video, pero bueno, esos números los metemos directamente a lo que es Google Maps. En este caso, vamos a introducirla en lo que es la barreta de IR rápidamente. Tenemos que es 19, 24, punto, 15, 22, una comita, 99, 07, punto, 82, 17. Le damos clic que nos lleve e inmediatamente nos lleva al punto exacto, con una exactitud de más o menos 10 metros. Y bueno, ya depende, como pueden ver, es rapidísima la localización. El equipo identifica la llamada, manda el mensaje a su celular y bueno, le damos un año de garantía. Gracias. Gracias. Gracias.